Limón y ajo para quitar las espinillas en la espalda Limón y ajo para quitar las espinillas en la espalda Cómo eliminar las espinillas de la espalda con ajo y limón Las espinillas en la espalda no sólo son antiestéticas y molestas, sino además muy difíciles de eliminar. Recurrir a remedios naturales como el limón y el ajo puede ser una alternativa eficaz para quitar las espinillas y lucir tu espalda libre de granos. Si tienes espinillas en la espalda, probablemente ya hayas probado sin éxito, todo tipo de productos cosméticos para eliminarlas. A veces la solución es más simple y está más al alcance de la mano de lo que imaginas. Dirígete a tu cocina busca una cabeza de ajo y un limón, y apréstate a preparar el remedio casero para quitar las espinillas en la espalda más efectivo que existe, siguiendo las claras instrucciones de Tosi. Sí, limpia muy bien tu espalda con algún jabón sin perfume y con algo de alcohol para eliminar cualquier rastro de grasitud. Corta el limón por el medio y frota con él la espalda. Gracias a su contenido en ácido cítrico el limón te ayudará a quitar las espinillas de la piel de tu espalda. Esta acción exfoliante no se debe extender por más de 5 a 10 minutos para evitar que irrite en exceso el cutis. Tritura el ajo y aplica sobre la piel. Deja actuar por algunos minutos. El ajo penetrará por los poros abiertos por el limón limpiando en profundidad el cutis y eliminando puntos negros, espinillas y granos. Masajea para que penetre profundamente y logre un mejor efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!